Project Zonvoid es aquel tipo de juego que al comenzar quedas estuneado por la cantidad de cosas que tiene. No sabes a dónde mirar primero, las ventanas de inventario parecen esta típica carpeta de Windows donde respaldamos todas las cosas antes de formatear la PC. Hay mucha cosa que digerir al comienzo, hay muchas skills, libros, abréis la mecánica de un vehículo y quedas medio loco. Cuando ves lo grande que es el mapa decís ¿qué carajos es esto? Si yo no puedo moverme una cuadra sin morir ¿cómo carajo voy a llegar al otro lado del mapa? Es todo un proceso, arrancamos siendo un potato pero el juego se va llevando las horas del día y ahí estamos nosotros, durante horas muriendo y aprendiendo. 20 horas in game, logramos craftear unas cajas para almacenar porquerías, parricamos nuestra casita, logramos hacer funcionar nuestro primer vehículo. Así nos vamos formando en el juego, a las 50 horas ya estamos sobreviviendo casi un mes sin problemas, a las 200 estamos probando la opción mundo abierto para quizás dificultar un poquito más nuestra supervivencia. El contenido vanilla, el juego base, ya se nos comienza a quedar cortos, nos empieza a aburrir un poquito, queremos probar cosas diferentes así que nos metemos a la workshop de Steam y nos descargamos 20 mods para la partida. Tenemos otras 200 horas de vicio aseguradas, más armas, mecánicas, mapas, ropas, accesorios, etc, etc. Los mods agregan muchísimo contenido al juego. Cuando nos damos cuenta se nos fueron 500-600 horas en Project Zomboid, ya se vuelve común sobrevivir durante varios meses en una partida. Todo el trabajo que pasábamos en equiparnos al inicio, ahora lo hacemos en un par de días. Fabricamos nuestro refugio y tenemos todo en pocas semanas. Nos quedamos en casa, pensando, ¿qué hacemos ahora? ¿Me pongo a pescar? ¿Me voy a limpiar un lugar lleno de zombies? ¿O me pongo el stream de Forfan Gaming de fondo mientras camino por el bosque rebuscando y esperando que mis plantaciones crezcan? Mucha gente carece de motivos para seguir jugando una vez que ya tengan todo para sobrevivir. Armas, comida para semanas, un vehículo, plantaciones que aseguran la comida por meses. Un río que tiene más bagres que mi ciudad y terminan abandonando la partida porque no hay nada más que hacer. Espera un poquito. Te puedo dar una solución para eso. ¿Te gustan los secretos? ¿Explorar? ¿Investigar? ¿Cazar para tener recompensas que no sean solo animales y que hayan chances de encontrar un easter egg? ¿Ir tranquilo por la calle? ¿Ver un cartel que diga, hey, encontraste un secreto? No saber qué hacer con lo que dice, pero de repente, uh, se te da por acercarte, pum, una nota y te dropea una llave dorada que dice, esto abre una caja fuerte. Pero la única pista que te da es una foto y ahora está en vos encontrar esa habitación. O, por ejemplo, andar por ahí y encontrar enciclopedias de pesca. No aparecen nada. ¿Pero qué pasa si encontrás los cinco volúmenes y los lees todos? Obviamente no te voy a decir qué pasa. O te vas al campo a cazar con la tirachina o la gomera, como lo quieran llamar. Pajaritos, ratas, ardillas. Y de repente, pum, un secreto. ¿Nunca se te ocurrió ir a un cementerio por la noche a cavar y saquear tumbas? En el juego, obviamente. ¿Jugaste recién ido? Puede que hayan puzles con las estatuas. Escar no solo para sacar comida, sino también hay secretos. Una habitación secreta donde hay un cuadro de un jugador de fútbol Diego Maradona. Hasta Fernet y Coca-Cola. Hay montones de detalles y cosas por descubrir. Y lo mejor de todo es que todas estas cosas no siempre se consiguen de la misma forma. Por ejemplo, hoy quizás te puedo spoilear cómo conseguir, no sé, a Wilson de la película Náufrago. Pero quizás en un par de actualizaciones ya no será así. Y vas a tener que encontrarlos de otra manera. En total hay 14 easter eggs. Hay 14 secretos escondidos a lo largo del mapa. Y se están por venir aún más. Pero no es solo esto. El pack trae muchas cositas junto con una nueva mecánica de caza. ¿Por qué no te vas al bosque a cazar osos, venados, ovejas? ¿Tenés nivel de cocina alto y un cuchillo de postador? ¡Pum! Puedes sacar buenos cortes y hacerte unas tiras de asado. O unas buenas comidas. Le gourmet trae infinitas recetas. Bueno, no infinitas, pero... Trae unas cuantas recetas nuevas para cocinar. Desde mostaza casera hasta quesos y una buena pizza. ¿Quieres construir un puente y asaltar un barco lleno de zombies? ¿Quieres adentrarte en una base militar enorme que también tiene secretos? Me siento, bebé. Dijiste que te gusta el Resident Evil. Quizás te interesa esta mansión. Este pack lo estoy disfrutando muchísimo. Y está haciendo que mi partida actual, la que estamos jugando en directo en Twitch, el link va a estar en la descripción, sea aún muchísimo más entretenida porque estamos cazando estos easter eggs. Y lo más copado de todo es que hay secretos que aún no se han descubierto. Y eso que llevan meses ahí. Así que, tengo muchas ganas de toparme con algo que nadie haya visto todavía. Esto parece una promoción de pago, pero no. No lo es. Los que son viejos en el canal ya saben que algo que disfruto muchísimo, que me está encantando, me gusta siempre compartirlo. Y más que, últimamente he leído bastante gente desmotivada con las partidas luego de tener todo en su base. Porque no saben qué hacer luego. Y me parece que esta es una de las mejores soluciones. La exploración y tener cosas por el mapa a descubrir. Dejaré este pack de mods en la descripción. Debajo de eso dejaré una lista de mods que son compatibles y que no hay problemas en usarlos con el pack de mods de Snake. Y debajo de eso les dejaré el blog de Snake, el creador de estos mods. Donde tiene toda la info y además hay un botoncito de donación para quien lo quiera apoyar, ya que es nuestro vecino argentino. Está muy bueno encontrar gente de acá de Sudamérica y hagan cosas copadas en este tremendo juego. Y nada, les quería recomendar eso nada más, ya que me está encantando y quizás muchos de ustedes les guste también. Una pista. Recuerden que este paquete de mods agregan partes nuevas en el mapa. Una mansión, base militar, una fábrica, una expansión en Riverside. Todos esos lugares quizás pueden encontrar secretos. Y si encontraron algo, métanse al Discord que también está en la descripción. Pongan si encontraron alguna pista o si encontraron algo. Y que nada, muchas gracias por ver este video. Otra cosa, muchas gracias por el apoyo que le están dando a Zombicidio. Los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.